y nosotros continuamos aquí en Francisco muy diferente hoy en una localidad muy diferente un saludo a los muchachos de Mira Producciones que me hacen el coro donde quiera que yo me meta ojalá si un día caigo donde tenga que caer allá vayan los muchachos también bueno señores la estamos pasando muy bien y esperando terminar el programa pasándola mucho mejor yo sé que sí de mi parte así será porque la persona con la que voy a conversar ahora bueno me hizo una historia ahora que yo no la tenía notada es decir que nuestra relación amistosa es de muchísimo tiempo de muchísimo tiempo un joven al cual valoro muchísimo una de las personas con un estado de ánimo más positivo que he podido tratar en los últimos tiempos siempre tiene una buena sonrisa aunque la situación le esté sacando lágrimas de donde no la tiene pero siempre para los amigos un gran abrazo un gran amigo y sobre todo un artista excelente Marcos López con nosotros acá gracias hermano maestro vio era tiempo que usted me traje era tiempo maestro por supuesto después de la historia que usted me hizo yo se la debía hace tiempo sí pero suerte que se sanó por supuesto por supuesto por supuesto ya ¿hace cuánto tiempo de esa historia? eso tiene que haber sido hace más de 16, 17 años usted tiene que tiempo en esta dinámica no yo tengo esta 23, 22 maestro era otra versión suya yo era otra versión era un Francisco muy diferente al de hoy éramos 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 pero Marcos me hacía la historia de que hace y hace más de 16, tiene que ser unos 18 años sí tú estabas en los Boy Scouts sí y fueron a uno de los programas que yo estaba si no me equivoco tiene que ser Noche en Grande tiene que ser un programa Noche en Grande un programa 6 de la tarde por ahí y no recuerdo lo que le está diciendo pero puede ser posible yo quería como siempre he atrevido ponerme al ambiente por supuesto yo dije pues yo quiero una camiseta de los cabos ah no trajimos pero ese niño ese niño y yo con mi emoción de mi estrellato digo este es el momento un muchacho inseguro pero ahí estamos todos cabos aquí vamos tan ese niño calza conmigo en camiseta me tocó cámara baña al lado lo sentaron el niño allá pero pero eso es su sano ese dolor eso es gracias a Dios mira pero realmente nuestra relación amistosa directa o indirectamente viene de muchos años sí no tan solo a través de tu papá a través de tu hermana Anel que es una sigue siendo una colaboradora nuestra aunque no esté participando en los programas y conociendo a Anel tu hermana y conociéndote a ti caramba tengo que decir y reconocer que tus padres hicieron un excelente trabajo con ustedes ¿cuántos hermanos son ustedes? somos tres tres yo soy era el menor no el más chiquito no exacto pero tuve la suerte de que de que mi casa era amor del fuerte y del bonito ya ok porque porque a mí me decían te crian como el único varón tú debes hacer lo que tú quieras a mí me criaron como el más chiquito exacto entonces la llave me la dieron después yo tenía que tocar la puerta mire mami llegué no no es lo que no es hacer lo que tú quieras ya y mi papá y mi papá también tenía un lado de padre sí exacto tenía un lado de padre era un bohemio era risa era alegría era eso principalmente su esencia pero por ejemplo para mí era me chocaba y después lo entendí una gente que fue a la universidad hizo un semestre de medicina y le dije a mi abuelo oye esto no es para mí wow y dijo eso pero la exigencia es con nosotros 92 que pasó pero viejo eso 92 no no pudo haber sentido más exactamente bueno me imagino que también él vio aunque él encontró la pasión en la música y el reconocimiento de la gente pero es un riesgo es un riesgo tú tener la posibilidad el privilegio de que tus padres te puedan pagar una carrera como la medicina y tú abandonar eso de verdad que tú no lo quieres para los hijos no 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 y yo te digo algo de la cosa que yo lamento y no que tú dices yo no me arrepiento de nada yo me arrepiento de que mi papá nunca me vio cantando ya uy ya yo lo trabajé ya yo estoy tranquilo ya me ve y va conmigo y está conmigo y ya yo vivo con eso pero yo como era un emprendedor y vivía con la dinámica de hacer cosas aprendí a decir que no yo el niño cantaba en los coros y cosas entonces él me encanta cuando yo vi que decía que no y lo que era déjame bailar mejor se me ponía a bailar con una amiga de él y yo como que salía de la cosa del canto pues me aferré ese no y como que se quedó así estamos hablando para la gente que no lo conecte a marco estamos hablando de nelo claro que sí wow que una generación de ahora que no que no que no no lo conoce pero conoce al hijo de nelo exacto entonces dice y la pregunta y de ahí surge quien elijo nelo ok quien era nelo entonces ahí conecta claro que óyeme los que tuvimos la oportunidad de tratar a tu papá no solo verlo como artista sino tratarlo conversar con él en algún momento entendemos por ejemplo en el caso mío que he tratado contigo y tu hermana o sea entendemos entendemos el trabajo de tu mamá también pero en el caso lo que ustedes han podido tener de él claro mira te dije uy cuando dijiste eso porque casualmente me ha tratado de conversar con algunos amigos en el programa que le ha pasado casi lo mismo y por ejemplo el sábado pasado teníamos a Luis José Germán que su papá si lo ha visto actuar lo vio actuar pero no lo vio consagrarse como padre por ejemplo como papá no lo ha visto en momentos ya más económicamente tal vez más y la carrera misma de Luis José se sigue pariendo exacto y así he tenido otros amigos y oye ahí me cae el asunto de pensar wow gracias a Dios que mis padres que aunque no seguían esta carrera pero me han visto desarrollar oye eso es una dicha hay gente que cultiva yo respeto la realidad de cada quien el tema de los conflictos con los padres la cosa tiene que haber un espacio para que haya por lo menos armonía tú sabes independientemente del pasado del presente de lo que sea es tu papá entonces yo quisiera como me creé en el momento yo quisiera tenerlo para discutir mira que ahora ya exacto lo sosiego porque extrañamente mi terapia fue la película Coco tendríamos que tener la lima extrañamente no Coco es una terapia esa fue mi película para yo consagrarme con eso ya y hacer las paces tengo la guitarra al lado yo me voy al café con él todos los días la gente no de locura sino con esas realidades que me siento a gusto si antes yo podía estar aquí contigo y está bien y hay un tripo de ahí y ese tripo desconectaba con algo de café con algo de restaurante no sé qué que yo fui y se me metía un canal y se me metía en la tarima y yo Patricio solea ahí y ahora se me mete igual y puede que conecte quizá pase pero pero esa satisfacción de que mi papá lo que me dejó fue un hombre que antes cuando yo no empezaba a tener esto mi Instagram era otro y yo llegaba a los sitios y dígale que Marco López está aquí ah sí dígale que es el hijo de Nelo que es la gran herencia por supuesto me han preguntado muchas veces en entrevistas que que tú le agradeces a tu papá mi papá está vivo todavía gracias a Dios pero una de las cosas o cuidados y la que más le agradezco a mi papá es que desde temprano siempre me trabajara que lo mejor que uno le puede dejar a los hijos es esa herencia del nombre de tu papá totalmente o sea que donde digan es hijo de Nelo déjalo entrar totalmente y veremos lo que hace pero déjalo entrar porque si es hijo de él claro que sí y eso y eso yo lo te digo lo agradezco y lo viví y de mi mamá también ya tú tienes bueno tienes una carrera musical ya de hace varios años y actualmente estás viviendo conjuntamente con mi hermano canchanchan oye socio y cómplice de todo patricio bonilla están viviendo los frutos del trabajo sí están viviendo los frutos de la paciencia están viviendo y lo he hablado con el maestro con patricio los frutos de tu creer en un proyecto hasta que la gente lo pueda asumir claro que sí porque la gente no tiene por qué creer en tu proyecto para nada y ha funcionado con patricio primero yo no estoy con patricio gracias a dios es un musicazo mejor trombonita para mí desde el país pudiera decirte una lista de cosas de atribuciones pero es por la calidad humana de patricio totalmente entonces yo entrar en una armonía con una gente oye el dinero llega la propiedad llega y mira como tú dices estamos conseguiendo los frutos sí te digo la verdad no mucho nada o sea lo que nosotros quisiéramos hacer el tiempo uno nos deja la agenda se llena y es un tema de conflicto hasta con gente que trabajamos que nos asesora que uno busca ayuda porque se supone que yo debí venir aquí a hacer un lanzamiento de un disco a hacer una rada de prensa para tener trabajo ha sido tan lento y tan orgánico que ya el trabajo está entonces tú haces un esfuerzo yo vengo aquí y alguien ve y conecta ah mira yo quería esta banda me acordé y me llegó un correo y probablemente estaba ocupado no de mala forma sino gracias a Dios sí sí entonces es una realidad diferente de que uno está cosechando pero tu meta tiene que ser tan lejos mira que conecto con una entrevista que vi de Alfonso Rodríguez no sé dónde y dado consejos yo lo lo compré hace rato y vengo con eso una es hacer lo que te dé la gana en palabras de Alfonso lo dijo de otra manera él lo dijo más me metió un adjetivo pero hacer lo que tú quieras hacer y preocuparte menos por lo que la gente piense y la otra es disfrutar el camino y que tu meta sea tan lejos yo le digo a Pato mira compa yo yo fui a Tampa ahora gracias a Dios pudiera ir a ver porque yo lo relajo coincidimos Juan Luis y yo otra vez porque si se va a tocar yo me tengo que bueno tengo que a la fiesta voy a cantar que el trabajo de Patricio es un iceberg la gente disfruta el show voy a Patricio ahí pero el 95 que está abajo del agua en el ensayo haciendo un papel yo diciéndole otra cosa él arreglando o sea el trabajo de él es fuerte ahí no es lo mismo cuando no está pero uno lo hace y pude ir estábamos vacíos que era un domingo no sé si era lunes y fui a Tampa y yo veo ese show yo le dije mire compa no no está de más perseguir eso pero claro totalmente que en el camino en la mitad tocamos un canabé en Barranquilla y está bien estamos bien porque realmente lo que se disfruta o lo que se debe disfrutar es el trayecto totalmente porque la meta es un sitio nada más el trayecto tiene 20 mil cosas totalmente entonces yo creo que ustedes con la banda que así se llama no se preocuparon mucho el nombre no 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 qué vamos a hacer con la banda no la banda ya comienzo de eso no le gusta más nombre y la banda señores es la realidad dentro de su mercado y ojalá muchos de nuestros amigos muy talentosos pudieran ver cosas en la banda como ustedes han visto en otras agrupaciones que les sirva para esos proyectos porque musicazos tenemos de sobra alrededor de nosotros maestro vamos a jugar un poquito es un hombre juguetón y más adelante yo le voy a poner una ruleta que tengo acá y la ruleta le pudiera dar a usted la oportunidad de que usted me entreviste usted es muy creativo eso es suyo de Mayes no esa fue mía un día aburrido dijiste vamos a darle si porque la dinámica era diferente la dinámica producción preparaba las preguntas y lo que saliera pero fácilmente yo me puedo montar en su papel usted pudiera usted lo ha pensado alguna vez hacer televisión como presentador no no tiene ese suyo que te digo lo respeto bastante ya porque usted usted no pero no yo el suegro suyo de la televisión también el maestro el líder 70 años la televisión tiene pero entonces el líder te conoces personas forjar una cosa solo desde ese tiempo hasta que hoy esté funcionando es difícil entonces yo ¿podemos mandar un saludo al suegro? por supuesto el líder José Fabián por supuesto mi asesor de primera de cabecera de medios de medios tradicionales los del líder el asesoramiento periódico tienes que tener un líder ese ahí entonces él no sabe que nosotros con Instagram pero ese líder que es que está no puedo borrar no me saca de la familia y entonces ¿qué hacemos? vamos para allá ahora porque viene mucha cosa vamos para Colombia primero vamos a trabajar duro bueno pues eso es señores vamos a jugar un poco con nuestro querido amigo Marcos López el hijo de Nelo que está aquí con nosotros en Francisco muy diferente